Vamos a hablar ahora con los campeones de pareja temprano, hoy los Creed Brothers fueron atacados a ustedes dos, quizás, ¿considerarían ser quizás los sospechosos? Por favor, McKenzie, nosotros nunca le quitaríamos el honor a este gran deporte, yendo a tácticas como esas tan bajas. Vamos, es una gran vergüenza y una gran pena que hayan sido atacados los hermanos, Chris, antes de que nosotros realmente le pusiéramos las manos encima. Escucha, los Creed Brothers pueden hablar de su herencia y pedigree, todo lo que quieran, pero eso no los protegió de ser atacados en el estacionamiento, ¿no fue así? Quizás no estaban listos para Imperium después de todo, panita. Oigan, sabemos lo que están haciendo ustedes aquí, no va a funcionar. Si los hermanos Creed no pueden hacer lo suyo, nosotros estamos listos para tomar el lugar. Si vamos a venceros esta noche y retomar nuestros campeonatos de pareja de NXT. Y cuando los Creed estén listos, le vamos a dar a ellos la oportunidad que ustedes le negaron. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Y por qué entonces no nos lo quitan ahora mismo? ¿Sí? ¿Ah, sí? Oye, ¿ese soy yo? Ah, no, por los abdominales me confundí. MSK. Oye, se salieron con la suya, tenieron una oportunidad por los campeonatos de pareja de esta marca. Y Roll Block, al regresar, estamos en vivo. ¡Kobolga! Mira estos. La siguiente congible está pautada a una caída y es por los campeonatos de pareja de NXT. ¡Presentando a los retadores! ¡M-S-K-M-S-K! ¡Familia y se lucen! Fueron ganadores de la Copa Dusty. Llegaron de segundos la última vez que participaron en la Copa Dusty. Fueron campeones en pareja. Estos muchachos son una sorpresa. Y entonces, lo que no es sorpresa es, ¿quién atacó a los hermanos Creed? Fueron ellos para tener esta oportunidad. Es tan lógico, tan obvio, que no sé por qué hay que buscar más culpables. A ti te encanta culpar a quien sea para mí. ¡Es obvio! Estos dos que vienen por ahí me tienen mucho más cara de culpables, pero bueno. Los oponentes. Fabian Eichner y Marcelo Bartel. Son los campeones en pareja de NXT. ¡Imperium! Como diría Gata. ¡Qué bien que lucen estos caballos! Amigos, no lo olviden, Stand and Deliver. Sí, el sábado de WrestleMania, pero además los boletos salen oficialmente este viernes a la venta. Pero, si ustedes nos siguen a nosotros, en nuestra página, grupito de Facebook, les tengo un dato. Mañana mismo pueden, sí, hacer una precompra para que puedan tener todo más. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Caminó el fin de semana de dos noches estupindas de WrestleMania. Títulos en mano, crecidos, imponentes, eso nadie se los quita. Pero bueno, la verdad es que independientemente de los disparates que pueda decir Marcelo, me pregunto si realmente fueron ellos quienes atacaron a los hermanos. ¿Para qué? Si van a estar defendiendo los títulos. Bueno, pero esa de ellos no se la esperaban, ¿eh? Esto fue idea de MSK. Estos fueron ellos mismos, Wesley y Nash Carter, dijeron, ¡Hey! Ya que desconchuflaron a los otros dos, pues cuenten con nosotros. Si los otros están desguañingados, ¡ay! Por alguna razón, nosotros somos los beneficiados. Y no lo estoy diciendo por rimarlo, es porque es un hecho clarificado. ¡Oh! Marcelo Martel, Nash Carter, ahí están, toma de árbitro. Momento crucial. Aquí puedo cambiar la dirección del combate rápidamente para los campeones. Buena derribada con las pinzas. La diferencia en tamaños es evidente, pero no la diferencia en talentos. Talentos muy diferentes, pero ahí están. ¡Uh! 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 Varios patadas al rostro que no funcionaron. Ahí tiene papá. Candado cruzado al tobillo. Se te subió la gata a la batea. ¿A dónde vas? Mira la fuerza que tiene con la pierna. Se lo quita de encima. Lo montó en la olla caliente y ¡cabalga! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué huracarrana! ¡Qué velocidad que tienen estos muchachos de MSK! ¡Voy el lazo! Mira, 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 mira. ¡Oh! Lo esquiva a la patada directamente al rostro. ¿Viste? ¿Tú lo estás viendo? Lo pone al nivel que le da la gana para después regalarle las patadas y ahora ráscate si te pica también. Tiene una velocidad realmente inhumana. Oye, falló otra vez Marcel. Otra vez. Ahora sí, mira, mete el antebrazo europeo. ¿Qué mejor que él para hacerlo si eres de Europa? ¡Ja, ja, ja! Se sacuda el polvo como si le diera asco porque los ven a toda competencia por debajo de ellos mismos. La patada limpia a la espalda ahora. Este equipo siempre, desde que llegó NXT, nos ha enseñado que para ellos lo más importante es el respeto a la lona. Y sienten que MSK no lo hacen. ¡No lo hacen! Guachafiteando todo el tiempo. Bueno, guachafiteando, pero pasándola bien, sin lugar a dudas. Pero cuando se trata del trabajo en el ring, hacen lo que tienen que hacer. El universo la va a pasar bien más tarde en una triple amenaza por el campeonato de esta marca. ¡Oh, no! ¡Lo están engañando! ¡Oye! ¡Pero bueno! ¿Pero qué es esto? ¡Un 20-Tú! ¡Dos contra uno! ¡Tú ves de ventaja! ¡Y 20-Tú no es 22! ¡Uno y dos! Es que estos dos muchachos se lucen y son tan rápidos que uno no sabe ni de dónde llegan los ataques. Sí, sobre todo cuando hacen trampa porque uno no sabe quién es el legal. ¿Pero cuál es la trampa? ¡Wesley es el legal! Y aquí está. Ahora sí, pero mientras tanto Nash Karol también hizo de la suya. Bueno, eso sí. Pero no es trampa. ¡Toma tu combate! ¿Viste cómo lo... ¿Cómo lo... ¡Oh, manipuló! ¡Oh, otra vez! Directamente al pecho. El primer italiano firmado por WWE. ¡Oh, falla el lazo! ¡Oh, se regresa con vuelta de caderno trasera! ¡Miren la patada! ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¡Míralo! ¡Oh, qué contralona medio cuerdístico! ¡Y castigándole las piernas! ¡Qué manera de lucirse! ¡Mira la fuerza con la que lo lanza! ¡La ira! Este Fabien Aigner es que lo lanza con mala intención. Él se hace respetar de esa manera. Yo lo admiro por eso. ¡Ay! Sí, 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 sí. Sin esa extremidad no puede volar mucho. Se defiende con la que le queda como puede. ¡Uh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! Para Wesley. Se plancha. ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y! No progresa la cuenta. Y él mismo lo levanta. Dice, no hay problema. Entonces yo lo traigo a donde lo quiera. No me diga que le va a hacer lo mismo. Dice que no. Dice que no. ¡Wesley lo castiga! ¡Falló el impacto! ¡Oh! ¡Al rostro! ¡A la pierna! ¡Oh, qué linda patada! ¡Cómo gire! ¡Cómo suelta la segunda en el aire! ¡Catter! ¡Mira cómo lo pone de boca! ¡Catter! ¡Oh, con tremendo impacto! ¡Fue doble! ¡Dios mío! Tiene que salir uno. ¡Enganche! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Segunda vez campeones! ¡Ay, Dios mío! Cerca. Hicieron historia el año pasado. ¿Por qué no este año también? Ahí están, papá. En el centro del ring. Tú me das y yo te doy. La velocidad incrementa. Busca la tablita marina. ¡Uno! ¡No! No progresa. Ni siquiera llega a dos. ¡Al esquinero! Wesley encendido. Cambia en posición. Fabián Cárdenas lleva la mejor parte. Es bloqueado rápidamente. ¡Toma tu lazo! ¡Toma tu lazo! ¡Ponte bonito para la foto! ¡Qué manera de deshacerse de la competencia! La verdad es que el poder de Fabián Eichner no se lo quita a nadie. ¡Gol! Y ahora, no vas a hablar de trampas ahora. No vas a hablar de abusos. Apenas, apenas lo sostuvo por un segundo. Tienes cinco segundos de gracia. Ahora sí hay cinco segundos de gracia. Es que los otros lo hacen como por 20 segundos. Parecerían 20 segundos porque son tan rápidos. Ay, sí. Tú siempre, tú siempre buscando explicaciones nefastas. Creo que estás hablando de esto. ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! Regresa después del Jojo. ¿Cómo lo hace? Con tremenda rodilla. Ni Jojo ni Tutuni. Que mira cómo lo dejó. Ay, yo básicamente desvanecido. Y entra allí. La cosa se complica para los campeones. No, no lo va a permitir Marcel. Marcel, vamos. ¡Oh, impactó Fabián! Se esquiva. ¡Ah, ahí entró! Te lo decía, mira la velocidad. Con el cortito. Patada también para Fabián. Con el cortito para Marcel. Impacto con los dos puños. Mira, mira, mira. Es que es una mata. Es una mata de movidas. ¡Oh! La yeguita grande, alta. Es una amazona. Y después... ¡Oh! La manera en que domina su cuerpo. Parece de hula este hombre a veces. Y además que la combinación de movidas es impresionante. Finalmente lo hizo como está el atrás. Es tan pulido con todo lo que hace. Nada le sale mal. Nada. ¿A dónde vas? Se lanza con bala de cañón. Nash Conner. Ha caído Marcel. Mira, mira, mira. ¡Oh! El italiano. Sabroso como el del mundo y quebradora. No es el legal, pero como esto es un 20 tuya. Lo dije antes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! Oye, pero están... Medio vendados y se nota que están medio desconchuflados, pero aquí están. Bien hecho. Ellos dijeron, a nosotros no nos van a robar nuestra oportunidad. Estos impostores. ¿De quiénes atacaron primero? No sé ni si atacaron primero. Empiriumar. Están atacando a los campeones y a los retadores por igual. Porque estaban dividiendo el cielo sin ellos. Evidentemente están lastimadísimos. Igual. MSK lo dijo. Los primeros que tendrían una oportunidad titular serían los hermanos Creeper. Imagínate, lastimados y lo que hicieron. Si no le tuvieran. Si no le tuvieran. ¡Suscríbete al canal!